Empezamos ya la sexta clase. Sin más, si os acordáis, había tenido los dos pisos que habían salido un poco como el Rosario de la Aurora y al final esa figura de coordinador había sido un poquito complicada. Sinceramente, mi idea después de haber acabado las dos obras conjuntas era decirme, mira Chuck, me planto claramente con estos tres pisos y me he quedado con un aprendizaje potente, he aprendido mucho, pero al final te quedas un poco con la sensación de decir, joder, ahora que he aprendido muchas cosas, conozco un poco el tema de coordinación, he podido negociar con inmobiliarias, he conocido muchas cosas del mercado que no conocía, pues me he quedado y no hago un cuarto. Entonces era un poco una mezcla, por un lado decir, mi proyecto que era en 3-4, lo acabo en 3 o lo finalizo en 4. Muchas veces pasa, hace poco, me acuerdo que mi hija está con el tema de skate, le encanta el skate, incluso está dando algunas clases de skate y en la última clase se metió una buena hostia y el profesor le decía, no te quedes con la mala hostia y lo que tienes que hacer es volver a lanzarte, que te salga bien y así te quedas con ese buen regusto y le pierdes miedo. Entonces, pues aquí fue algo más o menos parecido, o sea, que realmente me quedaba con ese regusto y digo, bueno, vamos a darle un poquito una caña. ¿Qué es lo que me había encontrado? Que había estado hablando con muchísimas inmobiliarias, había visto mogollón de pisos y, bueno, y sobre todo, pues al final acabas hablando con las diferentes inmobiliarias y a alguno le decías pues que si te surgía alguna oportunidad, pues que te llamaran dentro de todo eso. ¿Qué es lo que me coincidió? Pues que mi gran oportunidad inmobiliaria pues apareció, ¿no? Realmente era una situación muy, muy, muy especial, ¿vale? Y realmente en algún otro momento pues lo he podido comentar, ¿no? Esta situación especial era en la que nos encontramos en una herencia en la que había un montón de herederos, un montón de herederos que llevaban años sin ponerse de acuerdo a la hora de vender el piso. Unos querían liquidar el piso, otros no querían liquidar el piso porque al final iban a cobrar una cantidad de dinero tan pequeña que les daba directamente igual e incluso a alguno te encontrabas con unas ciertas rencillas desde el punto de vista personal que incluso decían es que para que tal familiar acabe ganando una cantidad de dinero pues prefiero que no haya nada, ¿no? Y era algo que pues era así, ¿no? La cantidad de herederos, no recuerdo exactamente el número, pero muy cerca de los 20, ¿vale? Y la repartición era rarísima porque había hermanos, había, digamos, sobrinos y un poquito más y nos habríamos encontrado con incluso nietos sobrinos, o sea que imaginaros lo que nos encontrábamos, ¿no? Realmente había cantidades incluso que eran tan ridículas como 800, 900 euros o 1000 euros, ¿no? Que lo ponía, ¿no? Realmente era una situación especial porque por un lado me encuentro que la inmueble a mi llama y me dice oye que este piso que llevo tiempo están dispuestos a la hora de vender pero quieren venderlo ya, ¿no? Y cuando la palabra es ya, es ya, ¿no? Es decir que había un par de personas que decían que no querían vender, han cambiado la opinión pero han cambiado la opinión y han dicho, vale, lo vendemos pero ya, tiene que ser ya, ¿no? Entonces, claro, pues te encuentras con varias cosas, ¿no? Por un lado que tienes que hacerlo todo rapidísimo, ¿vale? Y si tienes que hacerlo muy rápido tienes que tener el cash, ¿vale? Que, pues por diferentes motivos lo había podido, digamos, tener y que también tienes que hacer, pues realmente empezar a hablar con, digamos, con el oficial de la notaría para empezar a mover todos los papeles, ¿no? Una de las cosas que muchas veces coincide, y lo he dicho, ¿no? Yo con la notaría con la que trabajo me llevo muy bien con el notario pero al final con el que llevasse bien bien es al final con su oficial porque es el que realmente es el que acaba sacando el curro y el que va a hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, te das un poco una situación un poco curiosa, ¿no? Había negociado con la inmobiliaria que si me encontraba y me daba algún piso con unas cantidades buenas, etcétera pues que le iba a dar una comisión, ¿no? Esa comisión, pues era alrededor de esos 1.500 euros No me acuerdo exactamente, lo estuve mirando pero no lo he visto me sembra que eran alrededor de esos 1.500 euros y sobre todo, pues dar esa gran propina al oficial para que moviera las cosas relativamente rápidas, ¿no? Era un piso en el que el acuerdo era que se compraba por 45.000 euros que os puedo asegurar que era un precio muy bueno comparado, por ejemplo, como están, pues yo que sé, una parcela de garaje, ¿no? O sea, te puedes encontrarte en Extraradios de Bilbao parcelas de garaje que están vendiéndose por 30, 35, 40, 45.000 euros, ¿no? Entonces cualquier persona que vieras y dijeras ¡Ostras! Un piso en el Charcoa que lo puedes, entre comillas, hacer una pequeña reforma, pasarlo a lo que avide pues realmente era, yo creo, una, digamos, una buena oportunidad, ¿no? Que es lo que descubres, que al final, en cierta manera, pues tienes que ir dando propinas a todos los sitios para que, en cierta manera, las cosas fluyan y te encuentres, pues que, sobre todo, pues que te puedan dar esos deals, ¿no? Yo realmente encantado y, bueno, de pagar esa comisión dentro de, digamos, de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que aprendes, no? Pues que esperar suele merecer la pena, ¿no? Si os digo, el primer piso fue todo una especie de fomo, ¿no? Es un miedo decir ¡Ostras! Que me voy a perder, que veo una oportunidad de la leche El cuarto era en plan decir ¡Pfff! Me da igual O sea, que acabo bastante cansado, por un lado y si tengo una oportunidad, lo voy a coger pero si no, paso, digamos, de todo eso y realmente muchas veces toca esperar esas oportunidades que realmente son las buenas, ¿no? O sea, que lo he dicho, ¿no? La bajada fue bastante importante estábamos hablando que ese piso, más o menos, podría valer alrededor de unos 60.000 euros más o menos, en ese momento y comprarlo con 45.000 euros, pues estamos hablando de una bajada bastante potente, ¿no? Al final, entre ese 20 y ese 30%, ¿no? ¿Por qué, digamos, sabía que era un buen precio? Porque había sondeado, más o menos, en esa zona cómo estaban los precios y luego en Vizcaya tenemos una variable que se llama el VMA que es el valor mínimo atribuible que sería el valor mínimo que Hacienda considera que tiene que valer ese piso, ¿no? Entonces, ese VMA estaríamos hablando de esos 58.000 euros, ¿no? Dentro de, digamos, de todo eso Entonces, para Hacienda que te diga que como mínimo considera que son 58.000 euros comprar algo por 45.000, pues está claro que es, digamos, una oportunidad, ¿no? Coincidía lo que os digo o sea, que si fuera una persona que dices que le vas a bajar 15.000 euros pues posiblemente tenga que estar bastante con bastantes problemas para que te baje pero con la cantidad de herederos que había pues al final lo que podía suponer para cada para alguno podían ser 200 euros para otro podían suponer 400 euros para otro 300 pero realmente estaban cansados y sobre todo querían quitarse todo, ¿no? Una de las cosas que me pareció muy interesante de este piso sobre todo, y me acuerdo mucho, el tema de las ventanas ¿no? Cómo realmente las ventanas eran prácticamente nuevas y de hablar con, digamos, con los herederos te dabas cuenta, ¿no? Que te decían, las ventanas están nuevas y era un poco raro porque dices, ostras, es un piso de herencia las ventanas se las ve tremendamente nuevas cómo es posible, ¿no? Y realmente coincidía que el propietario que había fallecido pues realmente lo último que había hecho prácticamente antes de fallecer había sido realmente cambiar las ventanas claro, estamos hablando de cambiar las ventanas depende cuántas ventanas cambies, etc. pues como mínimo te puede salir 5.000 pavos entonces realmente decías ostras, esto tiene un interés bastante, digamos, clara ¿qué os digo? que este 20-30% que en ese momento me parecía ¡guau! la hostia, soy el mejor, soy el campeón pues no es tan raro o sea, yo pensaba que era algo rarísimo y que era el fucking boss y que tal y no, 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 chicos o sea, ese 20% es más o menos normal llegar a negociar ante situaciones especiales o promotores, por ejemplo, que tienen problemas o típico promotor que le queda uno, un piso, dos pisos quiere soltarlo, quiere quitar ese lastre y tener esas bajadas de un 20% no es tan descabellado ¿vale? yo creo que es algo pues que lo tengáis en cuenta o sea, que hacer una oferta del 20% por debajo es lo que yo directamente intentaría hacer o sea, que te vas a encontrar digamos, con sorpresas es más, gente que he podido sobre todo conocer a través, digamos de, digamos, de YouTube ¿no? de al final hablar de tanto en directos como en el canal hablar de mi experiencia de compartir con gente pues también te das cuenta que esa gente también comparte contigo sus experiencias, ¿no? y una de las experiencias que me pareció muy gracioso fue de una persona que me decía voy a coger una serie de pisos y voy a hacer voy a ir a todos los pisos que me interesan y directamente voy a hacerle un descuento del 20% así, sin más pum pide 100.000 80 pide 200.000 160 y a ver qué pasa o sea, a ver si me suena la flauta ¿no? algo que realmente yo le hablaba con él y digo macho o sea, que no acabo de verlo ¿no? pues sorprendentemente con esta persona acabé hablando más adelante y realmente encontró eso sí haciendo muchísimas ofertas ¿vale? pero haciendo esa rebaja del 20% y se encontró con gente pues que al final acabó comprando un piso ¿no? entonces desde el punto de vista muchas veces pasa ¿no? que te dicen un precio y te dicen el precio por ejemplo puede ser 100.000 euros ¿no? y parece que nos da miedo nos va a dar cosas decir joder, pues le hago una oferta de 80.000 pavos muy abajo que o sea que no os sentáis como diciendo voy a vacilar o voy a sentir mal o lo que sea no, vosotros coger soltar esa oferta decir lo que digamos os comento decir un 20% de descuento pum y a ver digamos si suena la flauta ¿no? o sea que os digo que a veces la flauta suena y es muchas veces cuando te encuentras con realmente las grandes oportunidades ¿no? en este piso como os digo al final el VMA el valor mínimo atribuible en Vizcaya se utiliza sobre todo para el tema del ITP para el impuesto que tienes que digamos pagar realmente el piso lo había comprado por 45.000 euros o sea que no había ninguna cosa digamos extraña pero sobre todo la notaría me dijo mira no lo pelees no hagas los papeles no te metas con Hacienda papearte con el VMA y al final pues sí estuve pagando por valor de 58.000 euros el VMA que era un poquito más pero sobre todo te quitas digamos de problemas ¿no? dependiendo de la comunidad autónoma o de la provincia nos vamos sobre todo comunidad autónoma perdón esto digamos puede cambiar digamos bastante ¿no? entonces pues eso ¿no? lo dicho el tema de liquidez el tema de liquidez y tener esa liquidez rápida digamos tuvo ese valor en mi caso ¿no? fue una situación muy especial igual si en vez de haber sido una semana habían sido dos semanas pues habría funcionado pero bueno si la idea es comprar algo el tener más o menos la pre liquidez preparada o tener algo todo hecho incluso cosas preparadas pues se puede hacer si estamos hablando de hipoteca olvidaros directamente con la situación hoy por hoy digamos que hay de que hay que ir unos días antes para ver todo el tema de la hipoteca etcétera que se vaya a hacer ¿no? dentro de todo eso se hizo en un mercado bajista ¿vale? que realmente está ahí y la negociación de estos grandes descuentos os digo es más normal de lo que parece o sea que si veis 20 o 30 o 40 pisos o 10 lanzad las ofertas o sea que nadie se va a mosquear o sea la inmobiliaria puede echarse pues no me lo va a aceptar o tal o cual y tú lo que tienes que decirle oye tu trabajo es transmitir mi oferta al vendedor si la quiere bien si no también dice pero yo voy a quiero comprar a precios baratos o con descuentos ya está no hay mucho más más que hablar ¿no? también unas cosas que al final me acuerdo que aprendía ¿no? al final que decías a las inmobiliarias oye cuando encuentres inmobiliaria algún chollazo pues me dices y me escribes ¿no? y realmente no te escribía nadie ¿no? al final descubres que lo que tienes que hablar es con la inmobiliaria y enseñarle ese dulce ¿no? en el sentido de decir oye que luego tendré una consecución contigo tendrás una porpina me cobrarás una comisión por lo que sea eso es algo que pues bueno que funciona ¿no? es algo que incluso me sorprendía ¿no? que se utilizara y que se utilizara digamos tan bien ¿no? 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 ¿no?